Grupo de Oro Presenta En julio De agosto Como ves Este tipo de violencia Registró 83 querellas Están solo En julio Se plantea Denuncias en agosto De 114 Aumenta Hierro Si violencia disminuye Ahí le va Pa' que calcule La cifra de 354 324 Es el caso De julio Agosto Te lo trazo Con estadísticas De la SNSP De enero Agosto Se calcula Como es Desde el inicio Del 2015 En enero Tan solo Fueron 115 Un total Hasta agosto Suman 804 Ocho meses De robo Sin descanso Con denuncias Registradas Te lo plasmo Cinco veces En este año Peña Nieto Visita Michoacán El 4 de febrero Puso en marcha Contra el hambre La cruzada nacional El 24 de febrero Acudió A Colcomar Pues el día De la bandera Fue con la morada Mientras el 28 De Bayo Visita Vista hermosa Me Poniendo en marcha Una planta Una empresa Llamada Su carnet El 18 de agosto Inaugura Un comedor comunitario Como también Un hospital Regional Eso fue lo que sucedió El día En Apatzingán Y este mes De septiembre Acude en día Viernes A Ciudad Hidalgo Para inaugurar Una central Geométrica De los Azufres 3 Proyecto que inaugura El mandatario nacional Puentes federales Lo informaron Ya Se hará con el gobernador Salvador Con 700 millones De dólares Ha sido la inversión Entre ellos Una planta De alta capacidad Que produce 50 megawatts A base de vapor Con turbinas Que divide A 25 watts Que implementa Líneas de Transmisión 5 líneas De transmisión Es normal que cada quien Ande en su borlote Y este tipo de información No les importe Logran acreditación Las facultades De filosofía Y historia En mis carnales Según informó el rector Serna González Serán reconocidas A nivel nacional La verdad está genial Ya que en el área De humanidades Estas son las primeras Acreditadas A nivel estatal Trabajadores De sede sol Y becarios Llevan tres meses Sin percibir salario Ya ni la friegan hombre Como que los trabajadores De la cruzada Contra el hambre Se estén torciendo de hambre Por lo que los afectados Exigen la intervención A José Antonio Me ha de titular A nivel federal Y de solución Buena iniciativa Entre el IMSS Y el equipo monarcas Alianza por la vida La donación de órganos Pretenden promover Por lo que podremos ver Acciones dentro y fuera De la cancha Soy donador Mi familia lo sabe Te únete a la causa Y no seas de la gente gacha Sniper Pits Ya te la sabes men Shantus Cree está en el área Yo Yo Y troné Así va men Chau 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 ¡Suscríbete al canal!